¡Suscríbete al canal! Arranca ahora la aventura en Sabores y Paisajes. Saludos mi gente, otro viernes más de tu programa de todos los viernes, Sabores y Paisajes. Hoy, segundo viernes del mes, así que hoy tenemos nuestra sección de Emprenderismo Pionero y hoy me encuentro de lujo porque el estudio se engalana con la presencia de Sebastián Sotomayor y Charlotte Rivera, una, mira, pionera de corazón, que hoy me imagino que se sintió contenta al volver, ¿verdad? Nos sentimos bien contentos cuando volvemos al lugar de estudio y nos acordamos por donde caminamos y todo, como que el corazón se nos infla de felicidad. Es como volver a la casa de tu mamá después de mucho tiempo, especialmente cuando nos casamos. Así es. Vamos a ver cómo está el cuarto, cómo está el familia donde nos pasamos, ¿verdad? Pues aquí tenemos a Charlotte, que hoy son nuestros invitados de Emprenderismo Pionero. Ellos tienen mucho que contarnos, mucho que hablarnos, porque hoy ellos vienen al programa a hablarnos de Emprenderismo, pero por el área de acá de Sebastián, porque Sebastián es el que se encarga más de su Rancho Orgánico Feliz, pero sin embargo, de la mano del Rancho Orgánico Feliz tenemos entonces el restaurante. Correcto. Que entonces es Farm to Table, porque ambos se trabajan de la mano, ¿verdad? Uno le suple al otro y entonces nuestros comensales pueden conseguir esos productos from scratch y deleitarse de lo que da la tierra. Me parece maravilloso. Y ustedes, ¿cómo se sienten de ese junte? Ah, es una maravilla porque el agricultor conoce a la chef, imagínate. Como que hablan el mismo idioma. Prácticamente. Ella me enseñó a cómo cocinar y yo le enseño a cómo sembrar. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Sí, es una musa que nace a través de lo que él quiere cultivar, lo que él sabe que se da en la tierra. Él nos presenta eso que se dio en la temporada y ahí comienzan todas las ideas de cómo vamos a elaborar el menú en esa temporada. No, me parece espectacular. Nosotros ya llevamos en el aire unos tres años, tres años y pico. Recuerdo que te tuvimos, Charlotte, pero hablándonos de tu negocio, de cómo había surgido. Me acuerdo todavía de que nos hablaste de esos domplines que tenías, los huevos benedictos sobre los domplines. Sí, y yo soy ponceña, así que tú me hablas de domplines y tú ahí sí que yo me pongo contenta. Pero qué bueno volverlos a tener ahora dialogando un poquito sobre lo que es el proyecto de Rancho Orgánico Feliz. Me encanta que hayan jóvenes empresarios, en este caso una pareja. Yo trabajo en pareja hace muchísimo tiempo y sé que mientras más años, o sea, mientras va pasando el tiempo, como que más nos acoplamos y que más feliz nos sentimos de podernos compartir y trabajar de ideas y que esas ideas rindan el fruto de nuestro trabajo y sobre todo de nuestras ideas, como mencionaste. Que podamos crecer juntos en pareja porque para eso estamos en matrimonio, ¿no? Poder echar para adelante el matrimonio, tanto en el amor, en la familia y en los negocios juntos. Mira si me acuerdo de la entrevista que tú acababas de dar a luz. Sí, 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 ya tiene tres años ese chiquitín. Sí, pues mira, te digo, fuiste una de las que primero entrevistamos, así que estamos como de aniversario. Estamos como de aniversario, así que es súper, pero nada. Vamos entonces a la primera sección que los voy a invitar a que, de verdad, se deleiten un poquito de esta recetita que voy a compartir hoy. Estoy hace ya un mes y medio hablándole a nuestros radioescuchas de aquellos productos que son de Puerto Rico, que se dan en Puerto Rico por temporada y que en ocasiones no sabemos los usos que podemos darle. Algunos se han olvidado, algunos hasta las personas nunca los han probado y lo que hago es rescatándolos, dándole ideas para que puedan conocerlos, probarlos y transmitir ese conocimiento sobre lo maravilloso de ese producto y que ese producto no se pierda. Y hoy le toca al chayote. El chayote, muchas personas o no lo han visto o no lo han probado o no saben lo que es. Hay gente que solamente piensa que el chayote se come hervido, que se come relleno, pero de ahí como que no pueden verlo en otro plano, con otra percepción. Pero sin embargo, hoy voy a compartirles en la sección de Sabor Pionero un dulce de chayote. Como si fuera un dulce de lechosa, pero un dulce de chayote. ¿Y en qué nos inspiramos? Está por llegar el mes de los postres. Ustedes saben que San Giving es cuando arranca Puerto Rico, noviembre, ¿verdad? Diciembre, noviembre, diciembre. Los meses de las cosas dulces. Ahí nos damos como que permiso, nos damos permiso para comer dulce. Entonces siempre pensamos en pay de calabaza, pensamos en pay de manzana y todo, ¿verdad? Pero en Puerto Rico no hay manzana. Claro. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer con nuestros productos. Pues mira, en lugar de la manzana, vamos a rellenarlo de dulce de chayote. Después de todo, si tú lo piensas, tienen la misma textura. Y con esta recetita vamos a tener hasta los mismos sabores en boca. Así que busquen lápiz y papel para que anoten nuestra receta de hoy, que es un dulcecito de chayote. Mira, sencillito, poquitos ingredientes, pero con un valor nutricional enorme. Para esta receta vamos a necesitar un chayote, dos libritas de azúcar morena, tres cajitas de, tres rajitas de canela. Si no tienes las rajitas puedes usar el polvito de canela. Y un poquito, mira, de vainilla o también le podemos tirar un poquito de limón. Siempre queda súper bien. Eso es lo único que vamos a necesitar para esta recetita. Vamos a comenzar la receta buscando los chayotes, pueden ser los verdecitos o los que tenemos más usuarios acá, que son los blanquitos. En la plaza del mercado, mire, usted va a su plaza del mercado preferida o tenemos también los markets de los fines de semana. Oh, sí. Que últimamente esos están, a mí me encanta el de Rincón porque es el que los domingos, que es el día que yo puedo ir para allá. El sábado está el de Aguadilla. De verdad. Está en la base y ese está muy bueno también. Sí, ¿ustedes van a ese? Nosotros comenzamos ahí, yo tenía un puesto de crepas, hacíamos crepas con los productos de la finca en ese Farmers Market y ahora mismo es uno de los que está más grandes también en el oeste de Aguadilla, Farmers Market. Mira, para allá sí que ya saben que pueden ir también al de Aguadilla, tenemos el de Rincón, tenemos en San Juan, tenemos varios y son los fines de semana, así que pueden ir con su canastita, sus bolsitas para que la tienen de productos locales. Pues vamos al procedimiento. Cortamos el chayote a la mitad y comenzamos, mire, a pelarles, retirarles la piel, luego lo vamos a cortar en pedacitos, en rebanadas y lo vamos a poner o a colocar en una olla con agua a hervir. Le vamos a hacer lo que se conoce como un blanqueado, ¿verdad? Luego de eso retiramos el agua y entonces lo vamos a poner nuevamente en la ollita, pero esta vez lo vamos a poner con el azúcar, con la canela y lo vamos a dejar, mire, que comience a caramelizarse y a trabajarse como si fuera una mermelada, pero lo vamos a dar un tanto más crocante. También le podemos poner hasta una estrellita de anís, un clavito dulce y, por supuesto, les había mencionado el limoncito que lo podemos echar también y lo vamos a dejar cocinar por unos 25 minutos hasta que se vuelva como una melcochita, como decimos nosotros. Vamos a sentir ese olor como a dulce de lechosa o como a manzana caramelizada y precisamente ese es el propósito, que nosotros podamos reemplazar esta fruta que tanto se utiliza para esta temporada con un producto local y que vamos a tener prácticamente la misma textura y vamos a recibir los mismos sabores de las especies. Es bien importante que nuestros amigos que son diabéticos también puedan utilizar otros tipos de azúcar, un poco más bajas en azúcar o sin azúcar o también podemos utilizar, ¿verdad?, las azúcares recomendadas para ellos y sustituirlas por la azúcar negra. Ahora, ¿conocen ustedes cuáles son los beneficios del chayote? ¿Cuáles son? Yo creo que para las personas que tienen problemas con los riñones. Muchachos, para las personas que tienen problemas con los riñones, para las personas que están buscando bajarle peso, para las personas que están procurando esos alimentos bajos en calorías, pero altos en vitaminas y minerales, esto es para ti. Y sepan ustedes que el chayote tiene óptimas cantidades de flavonoides, vitamina C y carotenoides antioxidantes que ayudan a combatir las radicales libres en el organismo. Así que ayuda a prevenir todas estas situaciones como envejecimiento prematuro, escúchate, alondra, diabetes y enfermedades cardiovasculares. También ayuda con todos esos flavonoides a todas estas personas como yo que ya estamos entrando en la edad, ¿verdad?, que tenemos que preocuparnos por el sol, las manchas y todas esas cosas. Nos ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel, nos ayuda a tener entonces una piel más lozana. También por las cantidades altas en fibras, el chayote ayuda a controlar los niveles de azúcar. Todas esas personas diabéticas que están procurando tener los niveles de azúcar, mire, bien controladitos, es para ti. Ayuda a adelgazar porque contiene bajos niveles de grasa y carbohidratos, siendo un producto óptimo como alimento para incluirse en las dietas de personas que quieren bajar de peso porque tiene poquitas calorías. Asimismo, es óptimo en fibra, así que ayuda a prevenir los problemas de los intestinos, combate el estreñimiento. También ayuda a disminuir triglicéridos y el colesterol, así que es súper bueno porque ayuda a disminuir los niveles de los LDL y aumentar los niveles de HDL. Evita la diabetes, es una hortoliza muy buena por sus altos contenidos de fibra y también ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en sangre. Controla la presión arterial porque es rico en potasio. Un mineral importante al momento de mantener los niveles de sodio óptimos en el organismo y también favoreciendo el equilibrio de presión arterial y también provocando que no tengamos problemas, como tú mencionaste antes, con los riñones y la orina y todo lo demás. Ayuda al desarrollo de los bebés. Esto es interesante. A veces pensamos que los alimentos funcionales son solamente para adultos y cuando le vamos a comenzar los alimentos sólidos a los bebés, siempre pensamos en zanahoria, calabaza, batata, papa, pero no pensamos en otros tubérculos. Pues mira, chayote, es rico en ácido fólico y vitamina B9, así que este alimento puede ayudar en la formación y desarrollo del cerebro, la médula espinal del bebé, durante el proceso de gestación, durante el embarazo y también en esos primeros años de vida del bebé. Ayuda a evitar todos esos problemas con espina bífida, anacefalia y también ayuda a evitar defectos en el nacimiento que son muy importantes evitarlos, especialmente todos los relacionados, mira, con la formación del cráneo del bebé. ¿Qué le ha parecido a todos estos aspectos? Súper interesante y que el chayote tiene forma como de un cerebro, ¿no? Tuviste la relación que a veces hay entre los alimentos y los órganos del cuerpo y nosotros hasta lo desconocemos. Lo mejor de esto, como le estaba diciendo, es que nosotros a veces nos comemos los alimentos porque los tenemos accesibles, porque nos los regalan, a veces porque están de temporada, pero el saber y reconocer que los podemos utilizar como forma de prevenir condiciones y obtener una mejor calidad de vida, yo creo que es un extra. Claro, ¿no? Y el chayote, si nos podemos comparar, ¿verdad? Y queremos hacer un postre de manzana, la comparación en el costo de las manzanas versus un chayote es mucho más económico y estás apoyando un agricultor local y no sabrá Dios cuánto tiempo llevan esas manzanas desde que las transportan para acá. Esa es una de las situaciones que debemos tomar en consideración. Muchas veces el alimento está costoso, sin embargo, el tiempo de vida que tiene es bien pequeño porque tiene mucho tiempo, ¿verdad? Están trasladándose de un lugar hasta llegar a nuestras manos, hasta llegar a nuestro restaurante. Sin embargo, una de las características más favorables de los productores locales es están en su temporada, están en su mejor momento en cuanto a su alimento, vitaminas, minerales, punto de maduración y sobre todo, mire, a veces se trasladó bien poquito hasta llegar a nosotros. Definitivo. Y por eso es que el tiempo de vida es aún mayor. Pero qué bueno que los tenemos aquí para que entonces precisamente podamos hablar de ese producto de temporada que podemos encontrar en el Rancho Orgánico Feliz. Vamos a empezar hablando con Sebastián, antes de irnos a la pausa. Sebastián, ¿cómo y cuándo nace el Rancho Orgánico Feliz? Bueno, Rancho Orgánico Feliz nace antes de yo nacer. Es una finca que adquiere mi papá en el año 1981. Era una finca, prácticamente era un bosque. Era dedicado a la tala de los árboles para madera. En Puerto Rico se hacía por mucho el fogón, que eso ya no se ve por ahí. Creo que hasta estaba prohibido por ley. Y entonces se la fue transformando poco a poco en una finca dedicada al café, a las viandas y a lo que son los farináceos, como las yaotías. Tuvo por un tiempo bastante siembra de guineo y plátano, bastante china del país. Me acuerdo muy bien cuando yo era niño que íbamos para la plaza del mercado en San Sebastián con la pick-up llena de chinas. Y nada más entrando por el portón, pues ya las vendía. ¡Qué maravilloso! Eso era algo rápido. Eran unos productos que se conseguían mucho. Y ahora es muy difícil conseguir lo que son las chinas y chinas del país mucho más raro aún. Hay que tirar cigizas para las montañas de Aljunta o de Maricao, como me sucedió a mí el año pasado, ¿verdad? Que se me quedó el carro por allá en esos montes. Y entonces, Rancho Orgánico Feliz, después que pasa el huracán George, empieza a mermar porque fue finca modelo orgánica durante los años 80 y años 90. Hemos recibido muchos estudiantes del colegio de Mayagüez. Muchos agrónomos han visitado la finca para ver cuál es el proceso de siembra. Y entonces, después del devastador huracán María que todos experimentamos, mi papá pues prácticamente me ceda a mí todos los cultivos porque él dice 40 años trabajando aquí para esto. Pues fue un choque grande donde prácticamente la vegetación toda se fulmina, toda se desaparece. Sí, dicen muchas personas que al igual que ustedes por mucho tiempo tuvieron finca antes de María, dicen que los campos se transformaron, que comenzó a salir agua de donde no había agua y que cambiaron las formas de las tierras porque los vientos y todo devastó de tal manera que hubo que comenzar de cero. Ese fue el caso de ustedes. Sí, pues prácticamente comenzamos de este cero donde más del 90% de todos los cultivos pues uno los pierde. Y además, a raíz de que también pues tenemos vacas, pues las cercas pues se destruyen y los cultivos que quedan pues las vacas pues se lo comen. O sea que fue prácticamente empezar de cero. Y entre mi papá y yo tardamos casi un año en reconstruir toda la cerca y diseñar nuevamente dónde es que los cultivos van a estar y dónde va a ser el área para que las vacas puedan pastar. Entonces, a distinción de mi papá, pues yo empecé a hacer siembra de árboles frutales, árbol diverso, una agricultura que se puede conocer hoy en día como una agricultura sintrópica o un bosque agroforestal. Donde el bosque, donde todos estos árboles de fruta va a ser en un futuro nuestro supermercado, en nuestra farmacia, porque es nuestra medicina. Y de poco a poco vamos a ir dependiendo de lo que son las cosas importadas. Cuando yo era niño que yo me crié allí, pasaban meses donde mis padres no iban al supermercado, no eran necesarios. Y yo provengo de una familia que somos siete hermanos. O sea que la carne era de la finca, los huevos, las gallinas, más los productos. Y era una vida totalmente de campo. Esas experiencias agrícolas se pueden quizás ver en muy pocos sitios ya en la isla, ya que la gente puede pensar que los productos prácticamente vienen del supermercado. Cuando también hay que hacer distinción de temporadas, aquí no es siempre hábil quizás sembrar una fruta como lo que es el tomate. Pero tú vas para el supermercado y encuentras un tomate todos los meses del año. Donde eso puede causar a las personas como una cierta confusión porque lo ven y creen que eso está hábil todo el tiempo. Cuando no es así. Están las temporadas de lluvia, están las temporadas de seca. Y dependiendo de lo que son las temporadas, pues son los cultivos que uno va a plantar. Pero al tener esta idea nueva de tener un árbol, digo un bosque, nuevamente y tener un sistema de agroforestal, pues nosotros eliminamos lo que es el café para tener muchas siembras de frutas diversas. Porque así también podemos eliminar lo que es el monocultivo o lo que es una siembra de un solo tipo de árbol o de un solo tipo de fruto para así evitar lo que son las plagas y poder tener más diversidad y más biodiversidad dentro de una finca. Y además los árboles al tener variedad y genética de distintos árboles, los mismos árboles se van a ayudar entre ellos. Porque hay muchas cosas que el ojo humano no ve, pero está allí. Algo que se puede llamar como el sistema de redes de hongos que nosotros conocemos como lo que es la micro risas. Quienes no conocen eso muy bien pueden quizás ver la película de Avatar, donde se pueden ver cuando estos seres están bailando y todo se pone color azul. Pues las fincas que se mantienen orgánicas tenemos un sistema saludable de micro risas, un sistema saludable de hongos, donde los mismos árboles se van alimentando y ayudándose entre ellos mismos. Lo que hace posible no usar lo que son los fungicidas. Y los pesticidas. No usar los pesticidas, no usar los agrotóxicos, eso está totalmente prohibido allí. Nuestros animales no los vacunamos, no les damos medicina. Son este, no, se le da un trato como este, mucho cariño. Este, ahora desde el huracán María para acá, Rancho Orgánico Félix, he sembrado pues prácticamente alrededor de tres cuerdas. Voy creo que por los sobre cuatro mil árboles sembrados por mi cuenta. Más entre medio de ellos, plantas de guineo, malanga y otros cultivos. Hemos tenido la dicha de un, ¿verdad? De un chef que yo le distribuyo en San Juan, creo que ya van como unos más de 10, 12, quizás, pues 15 años que yo le llevo. Él me construyó el primer invernadero, porque antes del huracán nosotros le proveíamos quizás a 20 o 25 restaurantes en el área metro. Después del huracán el concepto de compra lo local, apoya lo local, busca lo orgánico. Aumentó. Para nuestro caso pues disminuyó, donde quizás los restaurantes empezaron a buscar más cosas procesadas. Muchas veces sucedía el caso que yo le vendía a un restaurante, ponían pues en su menú orgánico local, después volvía, ya el producto ya lo compraban, ¿no? De otra manera, pero seguía pues en el menú orgánico local. Vamos a hablar de eso cuando volvamos, porque está interesante, o sea, por demás estoy, Chalo, es que está muy interesante. Por eso no te he hecho preguntas, porque esto es un tema como para tres programas más, pero está súper interesante ese concepto que me estás diciendo, porque yo fui, he sido parte de esa situación con los restaurantes y durante años he tratado de ser parte de la educación, no solamente del comenzar, sino de las personas que están tras los restaurantes para cambiar nuestro estilo de vida y cambiar la visión ante la necesidad de mejorar no solamente lo que cocinamos, sino el origen de lo que cocinamos. Así que no se despeguen, que seguimos en breve con esta entrevista que está súper interesante con los empresarios de Rancho Orgánico. Feliz. Y continuamos, amigos, con tu programa de los viernes, Sabores y Paisajes. Hoy con nuestra sección Emprenderismo Pionero. Y hoy sí tenemos una pionera con mucho emprenderismo. Tenemos a Charlo Rivera y a su esposo Sebastián Sotomayor. Ellos son los propietarios de Rancho Orgánico Feliz desde 1981. Está ese rancho produciendo y trabajando, ¿verdad? Lo que es el producto local y el producto de temporada, pero ahora ha pasado a una nueva generación. Antes de irnos a la pausa, Sebastián nos contaba, ¿verdad? De ese proceso de transformación y todo lo que había cambiado luego del huracán María y cómo estaba trabajando actualmente. Nos quedamos en la conversación cuando nos contabas de que además de las transformaciones que hubo, ¿verdad? Dentro de la finca, también comenzó a haber, ¿verdad? Un cambio en la manera de llegar a las mesas del comenzar a través de los restaurantes. Porque quizás por ese mismo periodo que hubo ese receso en tener algunos productos, los dueños de restaurantes ya no lo compraban, pero sí seguían ofreciéndolo como orgánico. ¿Qué productos ahora mismo tiene o cultiva el Rancho Orgánico Feliz en este proceso, verdad? Ya han sido unos siete años desde María para acá. Sí. ¿Qué productos ahora tienes nuevos que me dijiste que cambiaste el café por árboles frutales? Aproximadamente eso es lo que tarda un árbol frutal en dar su, ¿verdad? Siete, diez años. ¿Qué tenemos ahora en el rancho? Válgame, ahora estamos empezando a cosechar el cacao. Oh my God, eso está fuerte. Empezamos a cosechar el cacao y nuestro sistema de este cultivo, he logrado que árboles, en vez de empezar a tener frutos de cinco, siete, diez años, ya tengo árboles que ya a los tres años ya me están dando frutos. En el caso de lo que es la guanábana que hemos sembrado, lo que es la pana, la pana de pepita, el pajuil, que fue un producto nuevo que le presentamos a este chaldot que hizo un tipo de postre, quedó excelente. ¿Qué hiciste con el pajuil? Cuéntanos. Hicimos unas tartitas rellenas de pajuil, entonces las caramelizábamos y las poníamos dentro de las tartitas, también hicimos... ¿Y qué hiciste con la semilla? No, la semilla no la utilizamos, solamente utilizamos la fruta, porque para poder utilizar el pajuil, como el cashew nut como tal, es un proceso más largo que secado y demás, y entonces puede ser tóxica para el cuerpo si no se procesa correctamente. Lo que utilizamos fue la fruta, y en este caso pues sustituimos como si fueran las manzanas, pero en el caso del pajuil, entonces se caramelizaban y también las hicimos encima de... Se puede preparar una mermelada espectacular, ¿sabes qué? Qué bueno que trae el pajuil, porque yo hace quizás como un mes estuve presentándole el pajuil a mis radioescuchas de Notas de la Gastronomía en Arranca, Puerto Rico, porque el pajuil también es una fruta olvidada, que la gente no sabe ni lo que era. Y producía en grandes cantidades, bueno Sebastián me traía bolsos y bolsos llenos de pajuil, y la manera que hacíamos era que las caramelizábamos y de esa manera pues se preserva. Claro. Hicimos también unos bizcochos de zanahoria con zanahorias que tuvimos en temporada de la finca, y se los colocábamos encima y así hicimos un icing en vez de queso crema, pero el icing era de... era vegano, de panas de pepita. Así mismo. Yo le he llevado panas de pepita y ella lo ha transformado en cheesecake de panas de pepita. Qué espectáculo. Sí, como en vez de utilizar el cashew nut, pues la panada de pepita tiene esa consistencia a una nuez, pues entonces nada, pelábamos, elviamos las panas de pepita, las pelábamos y hacíamos como si fuera el cashew, cuando ya está hidratado, hacíamos lo mismo y se pasaba como si fuera... Igual puede trabajarse como si fuera tofu, o sea como el queso tofu, me encanta, me encanta. Entonces tenemos pajuil, tenemos panas de pepita, qué otra fruta y qué otro producto tienes ahora mismo. Algunas frutas olvidadas, tenemos lo que es la grosella, tenemos lo que es la que te envía, que no ves, que está empezando a escucharse bastante por ahí. Tenemos la cheripitanga, que con la cheripitanga ella ha hecho un tipo de salsa, un tipo de mermelada, que lo pone por encima de los buñuelos, o también usó la cheripitanga en vez de salsa barbecue, lo transformó la cheripitanga en salsa de barbecue. O sea, una salsa barbecue con cheripitanga. De cheripitanga. O sea, que esos sabores de umami están presentes en todas esas creaciones. Está en la temporada de las guayabas, las carambolas, los blackberries. Las moras también, que tenemos bastante mora. Quedan que en Puerto Rico que no se dan mora, allá se nos dan las moras muy bien. ¿A qué tú crees que se debe que todos estos productos olvidadas a ti se te estén dando tan bien, después de tanto tiempo? Aquí en Puerto Rico se puede dar prácticamente muchas cosas después que no sean frías. Después que no sean unos productos que tengan que pasar por lo que llaman un frost, ¿verdad? Algo que sea frío, una temperatura de congelación. De congelación. A nosotros en el invernadero, pues yo he tenido ajos. Aquí se nos han dado zanahorias, se nos han dado remolachas. Ay, las remolachas se dan muy bien. Muchas cosas. Lo único, paciencia, cariño, experimentar. Hay que experimentar, claro. Por el proceso. Por el proceso. No frustrarse. Si no te salió bien la primera vez, pues vamos a intentarlo de otra forma hasta que salga. Aquí vivimos en un sitio muy bendecido. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo leí el libro de, este, era un fray que visitó toda la isla y en ese libro él puso que en Puerto Rico habían hasta cultivos de té, de árboles de té. ¿Dónde están los árboles de té hoy en día? Sabes que muchos, como usted dice, muchos de esos frutos prohibidos o árboles olvidados los podemos rescatar y hacerlo parte de nuestro menú, como el chayote. A mí, por lo menos, a mí me daban el chayote con el aguacate, algo normal. Claro. Sí, había que sazonarlo un poco porque el chayote no te tiene tanto gusto para ver. Pero mira, yo he estado en actividades donde chefs muy reconocidos trabajan el chayote crudo, como ceviche, es un plato vegano y hay muchísimas formas de hacerlo. Lo que sucede es que nos limitamos a continuar en lo mismo. No notamos la oportunidad, como bien tú compartes, de experimentar. Pero hablando de experimentar, ¿cuáles son esas prácticas de agricultura que está trabajando el Rancho Orgánico Feliz y cuál es el beneficio que tú entiendes que le brinda al medio ambiente y a la comunidad donde está el rancho? Sí, el beneficio que brindamos al medio ambiente, además de que después del huracán perdimos muchos árboles, estamos en un proceso de reforestar la finca, que a mí me encantaría que toda la finca estuviera cubierta de árboles para así tener un pulmón sano limpio dentro del pueblo de San Sebastián. Hemos recibido visitantes desde el huracán para acá, tan lejos como desde la isla Samoa no han llegado gente. Y no es que yo me publique mucho en las redes sociales, sino extranjeros que han llegado me han dicho, tienes que abrir una red social porque yo no tuve hasta el 2019, creo. O sea, que ahí fue que cuando comencé Instagram, comenzamos a promocionarnos de una manera más intensiva, a raíz de que nace el restaurante, que como mencioné, perdimos los compradores y entonces pues la opción fue, vamos a presentar nuestros productos en los mercados, y ha presentado pues en los mercados, la gente lo comía y decían, wow, esto sabe tan y tan rico que tienen que abrir un negocio. No lo dijeron tantas veces que no los creímos. Y ahí es que entonces entra Charlotte con Mimosa Farm to Table. Ahí entra Charlotte, donde los productos van directamente para su cocina y después donde los comensales. Y entonces los comensales tienen la oportunidad no solamente de consumirlos, sino es un proceso educativo, donde hay que apoyar aquí lo local, lo que es de los agricultores, lo que viene directamente de nuestra tierra, que es muy importante. Además que los productos de aquí van a ser mucho mejores que cualquier otro sitio que pasa en un proceso de meses dentro de unos contenedores para poder preservarlo, no, pues hasta le rocean cosas encima, no, pues para preservarlo. Aquí no, aquí vienen directamente maduros, o sea, te sabe rico, te sabe, no, el paladar, tú no lo puedes engañar con un producto procesado o con un producto quizás hidropónico. Por ejemplo, el cilantro hidropónico no va a saber jamás y nunca que uno que tú siembra en tierra. No, además sabemos, ¿verdad?, que la vitamina B12 viene directamente de la tierra y esas vitaminas muchas veces se pierden o no están presentes en esos alimentos hidropónicos. Exacto. ¿Cuál ha sido la experiencia de esas personas que te visitan por primera vez, especialmente con esos alimentos olvidados? Bueno, las personas que nos visitan y empiezan, ¿no?, yo les llevo a caminar por entre las siembras, entre los cultivos, siempre me dicen, eso yo me acuerdo de mi abuela, o yo lo vi en la casa de otra persona tal. Empiezan a acordarse, empiezan a pensar, ¿no?, en esa época donde ellos sí habían visto, habían conocido esos... O lo habían escuchado. Claro. Y cuando lo prueban, ¿no?, hay muchas personas que dicen, no, esto es una experiencia única. La gente llega con una expectativa y siempre a mí me dicen, hemos salido, nuestra expectativa ha sido el doble. La pasaron. Ha sido el triple, nuestro espíritu se ha revitalizado, salen con una sonrisa, porque pueden ver el cuido y el trato que nosotros le damos a lo que es la creación y al espíritu de la creación que está siempre vivo allí. Es una revitalización completa que el ser humano tiene. Y al probar, ¿no?, esos frutos donde tocan el suelo, esos minerales entran en ti y tú lo sientes, tú sales fortalecido. ¿Ustedes tienen alguna experiencia, o sea, están ofreciendo alguna experiencia dentro del rancho, ya sea recorridos, que incluya algún almuerzo, algún desayuno, donde las personas puedan tener la oportunidad de trabajar el ciclo completo del alimento, desde que se cultiva, se recoge y se prueba? Claro, precisamente, yo creo que el año pasado fue Frances Santiago, la profesora Frances Santiago con los de turismo empresarial para la finca. Hacemos recorridos para estudiantes que quieran visitar la finca. Sebastián ha recibido estudiantes de múltiples universidades la semana pasada. Vinieron los estudiantes de medicina de la Universidad de Cayey. ¡Wow! Hemos recibido guaguas de estudiantes de San Juan con 90 estudiantes. Sí, hacen el recorrido por la finca, hacen algún tipo de siembra. Si estamos en la época de siembra, ¿verdad?, porque Sebastián cuida mucho lo que es la época en que se siembra, que se cosecha. Si hay época de siembra, siembran los árboles, hacen trabajo de voluntariado también, donde se le explica cómo él procesa los suelos, cómo se crea la composta, cómo crecen los semilleros, cómo le dan el alimento a los árboles, porque los árboles tienen su manera de cómo él los cuida, cómo él le da ese amor, y luego entonces finalizan con un almuerzo que les preparamos ahí en la finca. ¡Ay, qué maravilloso! Yo creo que el próximo grupo definitivamente van a ser mis estudiantes de cocina puertorriqueña, que una de las cosas que estoy tratando es de que ellos transformen sus mentes y abran sus capacidades de reconocer la importancia de reutilizar, investigar y cambiar esta perspectiva en cuanto a qué somos como país y qué nos representa. Yo creo que uno de los problemas cuando nos preguntan cuál es el plato típico de Puerto Rico, y una vez alguien me dijo, ¡ay, yo sé quién es usted! ¿Usted es la que dice que el mofongo no es el plato típico de aquí? Y yo dije, ¡claro que sí! Lo dije y lo confirmo, porque es que todavía nosotros no sabemos realmente ni cuál es nuestro producto local, porque los hemos cambiado por productos del extranjero, como tú mencionaste. Así que cuando nosotros tengamos una perspectiva más clara de lo que podemos producir, de cuáles eran esos ingredientes que estaban realmente antes de la llegada prehispánica, ¿verdad? De los españoles, nosotros podemos determinar cuál es nuestro plato típico, mientras nos estamos defendiendo, ¿verdad? Porque tenemos buena sazón, porque tenemos buenas intenciones, porque definitivamente tenemos ese deseo, ¿verdad? De seguir impresionando al mundo con lo que somos en términos culturales, pero todavía tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender. Y eso que usted dice es muy importante. Yo he tenido la experiencia de ver personas que no saben qué es una quenepa. Pero si es que es lo que te estoy diciendo, o sea, nos preocupamos, como yo le digo a las personas, nos preocupamos por invertir en viajes al extranjero, nos preocupamos por comprar casas grandes, carros grandes, y no nos preocupamos por nuestra alimentación, no nos preocupamos por nuestro futuro en términos de salud, y no nos preocupamos por nuestra seguridad alimentaria que depende de nuestro suelo, no depende de lo que traigamos, depende de nuestro suelo, depende de saber las capacidades que tenemos como país en términos de sembrar, de cultivar. O sea, es importante que nosotros comencemos a invertir en cosas realmente valiosas, como es la salud y es el bienestar de nuestras futuras generaciones. ¿Cuántas personas trabajan en Rancho Orgánico Feliz? Porque tú me hablaste y yo estoy preocupada, pero son mucho trabajo para ti. Sí, yo me convierto como en ocho personas. Normalmente los trechos de negocio somos así. Nosotros somos ocho, más los que están con nosotros. Así mismo. Actualmente tengo a una muchacha que ella es sorda, me da la mano con lo que es el invernadero. Nos entendemos. Entonces tengo otro muchacho más, en verdad que somos tres, contándome a mí. Uno que me da ayuda en el mantenimiento entre los cultivos, pero el trabajo a mí empieza a las seis de la mañana, a veces termina a las seis de la tarde porque Chalomi me llama, al celular todavía estás trabajando y yo sí, todavía estás trabajando. Pero ustedes me hablaron a mí de gallinas, de huevos, de cabros. Sí, de vacas, el toro. ¿12 horas da para todo eso? Bueno, uno tiene que prácticamente mentalizarse qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que me falta, pero es un trabajo donde siempre voy a tener algo que hacer. Todos los días tengo algo que hacer. Como nosotros trabajamos también en lo que son las fases de la luna, no todos los días se siembra, no todos los días corto árboles, no todos los días se hace algo, sino que cada vez cambio. Ahora este viernes que empieza ya la luna llena, pues empieza otro proceso. Después de la semana completa que empieza ya la menguante, es la semana preferida para hacer la siembra. Sebastián, no me deja que yo haga nada, no cuentes conmigo, en menguante voy a sembrar toda la semana. Sí, cuando es menguante, digo, esa semana tú no me molestes, que yo estoy bien ocupado. Pero hablamos de trabajo en familia, ¿de vez en cuando Charlotte también se mete allá a sembrar? Sí. Tengo las manos llenas de tierra de ayer estar limpiando los bancos del invernadero. No, yo me imagino porque mira, en la universidad tenemos un huertito, aquellos un 12 por 4 y tenemos 6 pies más de recao. Y para que no se me ponga pelu, como decimos nosotros, todos los días tengo que arrodillarme, ¿verdad? Y por eso normalmente ando así, con tremenda manicura, tú sabes. Pero, y eso es un huertito de frutos menores. Estamos hablando de que tengo romero, tengo recao, tengo ajicitos, cebollines, albahaca. Eso es lo que yo tengo allí. No me quiero imaginar cuando hablamos de todo lo que ofrece Rancho Orgánico Feliz. Ahora, vamos a ver, está Rancho Orgánico Feliz, que ahora esos productos yo los pruebo en Mimosa. Mimosa, ¿qué día? Nosotros podemos deleitarnos de todos esos productos 100% del país de temporada orgánico. Nosotros somos un brunch. Abrimos de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, que van a tener un brunch con producto local, con café local, con chocolate de Puerto Rico. El café es de la finca. El café es de un vecino que tiene las siembras, tiene las máquinas, lo tuesta, lo procesa, él lo empaca en su propia casa. Él hace todo el proceso. O sea, que más fresco imposible. Es un café 100% de Puerto Rico que tiene hasta un sello por ley que dice 100% puro, diferente del café que dice 100% hecho. En Puerto Rico. Ese es puro. Ese es puro. 100% puro. ¿Y qué se está haciendo con el cacao? Que me mencionaste que tenían cacao. ¿Qué está haciendo Mimosa con el cacao? Pues mira, ahora mismo Sebastián está empezando a fermentar el cacao que se está haciendo la cosecha nueva para ver si podemos empezar con nuestro producto de chocolate. Nosotros utilizamos cacao en el restaurante, pero es del pueblo de Aguada. Nosotros trabajamos el chocolate en Yanmarie porque el restaurante se encuentra en Aguada. Y nosotros apoyamos, a pesar de que tenemos nuestra finca, también apoyamos agricultores locales y lo que es la producción de los productos de Puerto Rico. Que a veces hay unos panqueos con Nutella, vamos, ¿tú sabes todo el azúcar que tiene eso? No, además de que podemos sustituirlo por productos, ¿verdad? Claro. De temporada. Exactamente. Y darle entonces ese twist y sobre todo esa experiencia. Esa experiencia. Tú sabes que cuando Sebastián hablaba de la felicidad que sentían los visitantes al probar un producto de antaño o que en algún momento había estado relacionado a la familia, recordaba esos momentos sensoriales que en ocasiones yo tengo en las experiencias que preparan los muchachos cuando hacemos una bebida con grosella o trabajamos algún producto con, no sé cómo le dicen ustedes, guineo rosa o guineo niño, que también sabes que no lo he podido conseguir para enseñarle a los nenes a ser jibarito, porque esas cosas me pasan. Entonces yo quiero que ellos en cocina puertorriqueña, ellos aprendan todo lo que nos representa para que ellos mismos tomen la decisión hacia dónde se quieren dirigir. Y he tenido experiencias en que le he dado esos productos a personas y han llorado sentadas. Porque les recuerda cosas bonitas de su niñez. Esa historia, ese storytelling que le trae un sabor en boca, es tan maravilloso ser parte de eso. Algunas veces llego al restaurante cuando hay gente con este fruta y me dicen, hace tiempo no veo una guayaba o una carambola y yo se la doy, toma, cómetela aquí. Cómetela guayaba, sí. Todavía tenemos guayaba en Rancho Orgánico Feliz. Válgame, esta es la época de la guayaba. Porque hace poco, te voy a decir, yo siempre estoy buscando guayaba y siempre las necesito cuando ya se está acabando. Entonces yo no necesito ocho guayabas, yo necesito cuarenta guayabas para enseñarle a 20 muchachos a hacer casquitos de guayaba. Que saben que cuando éramos pequeños, el postre de los restaurantes era casquitos de guayaba con queso del país. Así es. Ahora no es porque no hay guayaba. Y tampoco como personas que pasen el trabajo en hacerlo, porque el casquito de guayaba pasó en un trabajo. Bueno, sí, pero a mí me llena tanta satisfacción. Yo hago casquitos de guayaba y yo me siento como que feliz soy, que feliz soy. Esta es la época, bueno, tenemos bolsos chiquinos de guayaba. No, pues vamos a tener que ir para allá a buscar guayaba para que esos muchachos aprendan a hacer casquitos de guayaba. Sí. Porque, oye, este es mi año número nueve. O sea, yo he dado cocina puertorriqueña ya seis años. Y les he tenido que enseñar yo haciéndolo, pero no lo he podido poner a hacer a ellos porque me consiguen, qué sé yo, ocho guayabas, diez guayabas. Pero no cuarenta guayabas para que cada uno tenga seis, siete. Y puedan hacerla. Y el casquito de guayaba. Allí a mí mismo ahora tenemos lo que son las crepas de guayaba con queso, de queso y guayaba, ¿no? Entonces hacemos la mermelada from scratch con las guayabas que tenemos. Y entonces hacemos la fusión con el queso fresco del país, pero son crepas que se preparan en el restaurante fresquecita. ¿Sabes? Hacemos algo. Tenemos así la especial. O sea, estamos llenando esos gustos de nuestros comensales, pero con productos de temporada y locales. ¿Qué le falta a Rancho Orgánico Feliz para sentirse que ha logrado su cometido? Bueno, a Rancho le falta mucho. Sí. Porque el propósito, espero que se me dé en vida, es que voy a sembrar toda la finca de árboles y lo voy a hacer en una finca protegida por ley. La Rancho Orgánico Feliz no se adquirió para poder venderlo a tres veces más caro, sino que va a ser un sitio para que todos los puertorriqueños disfruten y todas las personas que puedan asistir que vayan para allí. ¡Qué bueno! Ese va a ser el propósito, porque si alguno de mis hijos no va a querer continuar lo que son las siembras, se va a mantener como un bosque protegido de frutas y que la gente vaya allí a comer frutas gratis o que se lo disfrute. ¡Qué bueno! Que no venga alguien a comprarlo y hacer pues diez casas allí. Eso no va a suceder. No, imagínate, después de tanto trabajo y tanto sacrificio y el bienestar que estás haciendo para esa zona, no solamente en términos del alimento que se está obteniendo del lugar, sino el ambiente en ese lugar, lo que estamos generando, ¿verdad? Para el medio ambiente. Es realmente hermoso, hermoso. Y yo lo felicito. Mira, me da este sentimiento. ¡Ahí voy, Alondra! Dos lágrimas. Lo felicito porque sé que es un trabajo bien grande, bien arduo, no solamente en términos físicos, sino en términos emocionales, porque uno se cansa. Uno se cansa y a veces dice, ¿valdrá la pena todo esto que estoy haciendo? Pero de verdad que es importante porque a veces uno dice, me siento solo en el proceso. La gente no está viendo la importancia, pero uno debe pensar, mira, soy uno menos que no está haciendo nada, ¿verdad? Sí. Y soy uno más que estoy haciendo la diferencia. Así que, qué lindo este viernes, empezar un fin de semana así. Me encanta, me encanta. Háblame, ¿qué tenemos para este mes de noviembre en Mimosa? Para que la gente vaya para allá a comer productos de Rancho Orgánico Feliz. ¡Bah! Tenemos las Mimosas de Guayaba. No, eso hay que probarlo, eso hay que probarlo, definitivo. Nosotros nos llamamos Mimosa, yo soy sommelier certificada, y es porque las Mimosas que nosotros elaboramos son con espumantes de calidad. Usted puede escoger el espumante que quieras para tomarte tu Mimosa. Ok. Entonces, los jugos son con frutas de temporada, con frutas que tenemos de la finca. Eso es lo más que me gusta, Charlo. Eso es. Porque a veces yo voy a desayunar a un lugar que ya sabrás que no lo hago mucho. Por eso mismo. Entonces le digo, ¿qué jugo tienes? Y me hacen... Ninguno. Entonces uno como que, pues ya no quiero. Sí, claro. Aquí entonces tenemos las acerolas. Esta es la época de las acerolas. Tenemos jugo de acerola, de guayaba, de guadapiña. Sebastián tiene un montón de pepinos que ha cosechado, y hacemos limonada de pepinos frescos de la finca. Eso es como si estuviera en un spa. Sabe súper rico. O sea que, que más que un rancho, es un lugar de bienestar total. Definitivo. Porque no solamente tienes esa salud completa en términos alimentarios, sino emocionales. Qué lindo. Te sientes súper. Pues entonces, pues nos resta más que decirle a todos nuestros radioescuchas de este viernes, que desen la vuelta por allá por Mimosa Farm to Table. ¿Está ubicado dónde? Estamos en Aguada, en la carretera 417. Estamos bien cerquita de la carretera número 2. Si ustedes vienen desde Ponce hacia el pueblo de Aguada, donde está el puente peatonal de Aguada, donde están las piscinas Pucho, a su mano izquierda van a encontrar la carretera 417, y como a dos minutos a mano derecha estamos nosotros. Y entonces, el Rancho Orgánico Feliz, si hay un grupo de estudiantes de alguna escuela que nos esté escuchando, que quieran que sus estudiantes vean ese proceso y ese compromiso que tienen ustedes con la alimentación y el bienestar de Puerto Rico, ¿cómo pueden encontrarlos? Me pueden buscar por las redes sociales, Rancho Orgánico Feliz, me escriben, está mi número allí. Ha sido el mismo número que yo he tenido de teléfono desde mis 20 años, nunca lo he cambiado. Así es. Me pueden buscar por Facebook, me escriben. El miércoles tengo un grupo de voluntarios. O sea, prácticamente durante el mes tengo siempre gente. Y les encanta que se les enseña todo y después el almuerzo y después el compartir, el feedback, que es lo que les pareció. Claro que no necesariamente tiene que ser una escuela, ¿verdad? Pueden ser escuelas, universidades, grupos de amigos que quieran darse una vuelta y hacer algo diferente, tener una experiencia dentro de la fiesta. El recorrido, ¿tiene algún costo, Sebastián? Si son grupos, si son grupos, sí. De todo tipo de escuelas y demás. Bueno, pues eso es maravilloso. Este junte de esa finca con esos productos espectaculares donde podemos tener esa oportunidad de rescatar todos esos productos, ¿verdad?, que se han quedado en el olvido y que poco a poco tenemos la esperanza de que vuelvan a renacer y que muchas personas los puedan conocer y sobre todo los puedan probar entonces en Mimosa Fartoday. Bueno, ha sido más que un placer tenerles ambos aquí, que nos hablen de su experiencia, de su emprenderismo y sobre todo del compromiso que tienen con él, la manera en que las futuras generaciones vean la alimentación. Eso es bien importante. Gracias. Gracias a todos. Bueno, nada. No me resta más que desearle a todos nuestros radioescuchas que tengan un excelente fin de semana y que tengan buen provecho.